Por el asesinato del juicio, por el asesinato de Fernando Baez Sosa van sumándose materiales que muestran cómo actuaban los raggers o los acusados y este es el principal apuntado de propinar las peores partes, segmentos del ataque a Fernando Baez Sosa. Es Máximo Thompson quien vemos en pantalla y este es un material que fue aportado de extraído de los celulares de los imputados. Así entrenaba Máximo Thompson antes de viajar a Villa Gesell, antes de matar a Fernando en patota. Lo que hablábamos por estos días, el herramental, la preparación de los que sí practicaban rugby, no todos lo hacían de ese grupo de ocho que están siendo investigados. El arma que es su cuerpo, ayer la comparación con otros deportes. Bueno, acá vemos cómo era el calibre de las piñas, en este caso de Máximo Thompson, que desde el 18 de enero de 2020, después de ser filmado atacando en el asesinato a Fernando Baez Sosa, a Fernando en la salida del boliche de Villa Gesell. Desde ese día se encuentra privado de su libertad, está preso. Y ahora en este juicio que va a durar durante todo enero, que mantiene en vilo al país y que está mostrando toda la crudeza de aquel día, vamos viendo nuevas pruebas. Hoy en el séptimo día fue jornada de las pericias, jornada de mostrar los celulares de los chicos cuando se les incautaron. Y ahí vamos viendo de todo, los mensajes entre ellos, los mensajes con la familia y este tipo de materiales que también circulaban entre ellos. Nos vamos a Dolores. ¿Dónde está transcurriendo este juicio, el juicio del año? ¿Dónde está C5N? ¿Dónde está trabajando Fernando Tocho? ¿Y dónde está trabajando también Nicolás Munafó, con quien vamos a hablar en este momento? Nico, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, este juicio que ya se ha reanudado tras un breve cuarto intermedio, bueno, que terminó con la declaración de Laborde, este secretario del Ministerio Público Fiscal que comenzó ayer a mostrar los distintos videos de Cámara de Seguridad, también el análisis de los distintos celulares de las personas que filmaron en el momento del ataque, bueno, las cámaras del municipio, de McDonald's y demás, haciendo una reconstrucción de lo que fue la noche del asesinato. Hoy a la mañana lo que hicieron fue analizar, bueno, los mensajes escritos, los datos de texto, las fotos, los videos que estaban allí en los celulares de los ocho imputados, y por ejemplo, ese video que ustedes recién mostraban de Máximo Thompson, que fue antes del ataque, en un día cualquiera en su casa, pero que desde ya muestra la ferocidad, en este caso, de uno de los rugbyers más apuntalados por todos los testigos y también por las personas que estaban allí en Lebrick. De hecho, fue a Máximo Thompson a quien lo sacaron de Lebrick, haciéndole una especie de tijera, el personal de seguridad, y así todo no lo podían controlar, y fue también quien marcó dentro del boliche a una persona, se presume que era a Fernando, haciéndole la seña de que lo iba a matar, así como pasando su dedo por el cuello. Eso también se vio en la jornada de ayer, y bueno, hoy chat Darío importantes en cuanto a lo que es la acusación, y por ejemplo, uno en el que se marca que uno de los imputados le manda por WhatsApp en el grupo a sus compañeros que la policía se había retirado del lugar donde estaba Fernando, como para decir que la zona estaba liberada, y allí entonces comenzar el ataque. Otros mensajes, bueno, que ya hemos conocido, donde se decía que había caducado, otro que de esto no se le cuenta nada a nadie, bueno, otros mensajes donde ellos todos querían reunirse y juntarse para, bueno, ver la estrategia a seguir, y como decíamos, las distintas fotos y videos del propio celular de los imputados comiendo hamburguesas muy tranquilamente después de haber matado a un joven. Bueno, ahora lo que se está haciendo Darío en esta séptima jornada es los peritos contando los estudios que se hicieron en los pies de los imputados, bueno, teniendo en cuenta que las distintas marcas que quedaron en la cara de Fernando, y obviamente la zapatilla de Máximo Thompson que quedó aquí marcada en la cara entonces de Fernando Baez Sosa, eso vendrá en un ratito, pero ahora todo el trabajo que se hizo pericial sobre los pies de los imputados para saber, bueno, si estaban reflejadas esas marcas, esos pies en el cuerpo de Fernando Baez Sosa. Nico, lo que más se va a tratar de ver, uno de los ejes principales de este juicio es ver si hubo roles, ver si hubo distintas tareas que fueron ocupando en el asesinato de Fernando, sobre todo para ver qué sucede con la condena, si hay una condena distinta para cada uno o al menos para dos grupos, de lo que contabas, de lo que se pudo ver hasta ahora, de las pericias de los celulares, empieza a verse al menos durante ese día que tenían distintas formas de relatarlo a sus familiares, a sus cercanos, o distintos mensajes, lo será aparte de ver qué sucedió aquella noche del 18 de enero, ¿no? Sí, mirá, recién hablando con el abogado Burlando, una vez que fue el cuarto intermedio, él decía o marcaba, por un lado, que ellos consideran como que ella tiene más pruebas más allá de los mensajes, es decir, que los mensajes son importantes, pero que ellos tienen para demostrar con más pruebas qué hizo cada uno, es decir, de los ocho, ¿no? Qué participación tuvo. Y lo que también mencionó Daro fue que ellos tienen probado por los videos, por los testigos y demás, que fueron seis los rugbyers que atacaron directamente a Fernando, que le pegaron de distintos lugares, por el frente, por la espalda, por el costado, bueno, que esos fueron seis, y que otros dos fueron quienes ayudaron a hacer una barrera para que todos aquellos, sean amigos de Fernando u otras personas que estaban allí en Villa Gesell, lo quisieran defender y evitar que lo mataran a Fernando, no pudieran llegar a donde le estaban pegando. Ese es el rol que está, en este caso, la querella poniendo. Así todo, para Burlando, los ocho tienen, deberían tener la misma condena, es decir, prisión perpetua, que los ocho fueron partícipes necesarios para que Fernando, bueno, muriera en ese lugar, y por eso deben recibir la misma condena. Ahora habrá que ver si a través, ya sea de los mensajes y de todas las pruebas que se está presentando, la justicia, en este caso el tribunal, considera lo mismo, o si pone a distintos actores y con distintas penas en lo que tiene que ver con el ataque a Fernando, es decir, si todos van a recibir prisión perpetua o no, si todos están considerados en la pena con la misma carátula, bajo la misma ley, digamos. Para la defensa todavía no se ha expresado, ellos consideran que no, pero eso será seguramente tema de debate en las próximas jornadas. Bien, recién mencionabas este video donde se ve...